Música Hey que onda amigos como estan? Espero que esten bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Creo que ya tenemos rato sin hacer un video así yo hablando a la camara de frente Creo que es un formato un poquito mas personal y tambien porque es un video especial Hoy les voy a presentar la nueva motocicleta que va a estar acompañándonos este tiempo, este ratito en el canal Si otra vez cambiaste de motocicleta, si cambié la 250Z tristemente ya se fue Pero pues ya adquirimos otra motocicleta que pues es especial y les voy a contar el porqué Esta motocicleta es especial en el canal ya que cuando le hicimos el review fue un video bastante apoyado por ustedes Y hasta la fecha, tambien lo he subido en Facebook y le ha ido bastante bien Pero en lo personal ese video en el canal ha influido mucho porque es el video que mas suscriptores me ha dejado Si tu como creador te vas a tus estadisticas y notas cual es el video que mas suscriptores te deja Osea el video que ellos lo ven y deciden suscribirse porque vieron ese video Entonces por eso le tengo un cariño especial a esa motocicleta porque hasta la fecha me siguen llegando notificaciones de que comentan ese video Y que les gusta y que por ese video ustedes se compraron esta motocicleta Entonces dije va Problemas de la Ciudad de México, bueno creo que tambien del tercer mundo Hace poquito les hice una encuesta aqui en la comunidad de Youtube Donde les pregunté Oigan voy a tener una motocicleta proyecto, que motocicleta les gustaria ver Y puse varias opciones, puse la DM200 o Crossmax 200 Tambien puse la RT200 de Itálica tambien Y la XT110 y la que salio en este, bueno la que gano no? Pues la que compramos porque fue la mas votada por ustedes Así que vamos a conocer la nueva motocicleta Vamos a darle la bienvenida a esta bonita Itálica Speedfire 200 Entonces pues denle la bienvenida a esta bonita Itálica Speedfire No tiene nombre pero pues ustedes la llaman la escupe tuercas Porque nuestro amigo Leoncillo asi la bautizo Pero veremos si hace honor a su apodo O esperemos si no Ya adquirí esta motocicleta porque es la moto que voy a usar de diario Para no cargarle la mano tanto a la Dominar 400 Porque ya llego a los 14 mil kilómetros Entonces esa moto la quiero guardar nada mas para rodadas y ocasiones especiales Y tambien tener una motocicleta chiquita Donde volvamos a experimentar esas sensaciones Cuando teníamos la FT125 y otro tipo de motocicletas Que nosotros le metiamos mano para arreglarla Y tambien la vamos a ir customizando un poco Que ya la motocicleta ya viene con varios accesorios Que la hacen ver bastante bien Pero vamos a personalizarla un poquito mas Tal vez no la haga 100% CafeRacer No lo se Pero tal vez la haga una Brad o tal vez una Tracker Obviamente le voy a ir cambiando algunas cositas Y ya en el transcurso decidire si la quiero hacer CafeRacer O la quiero hacer Brad Style No No me siento No coman mientras graba un amigo Entonces cada modificación que le vayamos haciendo Vamos a hacer un video al respecto de como ponerle la pieza y donde la conseguí Y pues vamos haciendo un proyecto Y tambien me gustaría acabarla antes de que pase el DGR 2022 Si es que se llega a hacer este año yo creo que si Me gustaría llevarla para ir presentable Porque el año pasado 2021 me fui en la Dominar 400 y como que no encajaba tanto con el estilo Y el primer año que fui fui con la Rocketman y pues si encajaba un poco Y aparte a mi me gusta mucho este estilo de motocicletas A mi me gustan mucho todas las motos pero en especial me gustan mucho las clásicas Las CafeRacer las que tienen esa esencia vintage Entonces siento que es una motocicleta buena, bonita, barata Y que la podemos reparar relativamente fácil Y que encontraremos piezas pues hasta en la farmacia Porque en Itálica encuentras piezas casi casi en cualquier lado Y le quedan las de otra moto también Y pues esa es la nueva motocicleta La bonita Speedfire Espero y no los haya decepcionado con esta adquisición Yo se que tal vez esperaban una moto mas grande Porque pues ya ven la Dominar 400 Tal vez pues si les desfraude sus expectativas o los desilusioné Disculpenme Ya llegara el momento que estrenaremos una moto ya un poquito mas grande Pero por el momento quiero darme ese Quitarme esa espinita De por fin terminar un proyecto O tal vez igual y ni lo termine Quien sabe ¿no? Pero mínimo avanzar ¿no? Siempre he empezado los proyectos CafeRacer Y nunca los he terminado Creo que lo pudieron haber visto con la Itálica FT125 Que pues nada mas le cambiamos los espejos y ya Y la pintamos Entonces quiero ver que tanto puedo avanzar con esta motocicleta Y si la puedo terminar pues estaría de lujo Y pues ya en algún momento llegara Ese día que estrenemos una motocicleta mas grande Tal vez de mayor poder, mayor prestigio Una marca mas reconocida Pero todo a su tiempo en estos momentos como que no me siento listo De tener una responsabilidad tan grande con una moto pues ya mas grande Porque son mayores los consumos El dinero obviamente gastas mas Recuerden siempre disfrutar lo que tienen Toda, toda motocicleta la compraste con un esfuerzo Ya sea Itálica, sea Ducati, sea Yamaha La que tu quieras Representa un esfuerzo que tu hiciste Entonces yo esto no lo veo como un retroceso Solo es un pequeño Vamos a darnos dos pasitos para atrás Para tomar impulso Y también para pues recordar viejos tiempos ¿no? De cuando nosotros arreglábamos la motocicleta Como que un hombre necesita un poquito de desorden en su vida En cuestión mecánica Por eso como que muchos hombres queremos tener un proyecto Ya sea un auto, una motoproyecto o lo que sea Siempre como que buscamos estar entretenidos en algo Y pues esa creo que va a ser mi motocicleta La Spitfire Y bueno creo que ya hablé mucho Creo que ya alargué mucho un video de presentación de una motocicleta Pero no se me siento raro Me siento bien Van a venir muy buenas cosas en el canal Hemos estado mejorando la producción Ya tenemos mejores juguetitos Para traerles mejores videos Con mejor calidad Con mejor audio Así que estoy muy emocionado Y muchas gracias por estar apoyando este proyecto No saben la verdad Lo feliz que me hacen Y pues creo que ya Ya lo alargué mucho Ya Entonces dale like a este video si te gustó También compártelo con un amigo Que se quiera comprar una Spitfire 200 Y vea como la transformamos También no olvides seguirme en mis redes sociales Que ahí te va a estar enterando mucho antes Que aquí en YouTube Las cosas que hacemos En Instagram creo que ya la mostré mucho antes Entonces Venme a seguir a mi Instagram Te lo dejo aquí abajito AndysneyCastillo También pásate al bonito TikTok Donde ahí subimos videos ocurrentes y graciosos sobre motocicletas También ahí me encuentras como AndysneyCastillo Y pásate a la página de Facebook Que es AndysneyCastillo7 Y wow Por mi parte eso es todo Yo soy AndysneyCastillo Y ella es la bonita Spitfire Y nos vemos hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.